¿Listo? Mauricio Rocha, D.D.V. Pues en realidad no es que me haya gustado una campaña en especial, sino me gustó toda la categoría de Titanium y toda la categoría de Integrado. Creo que son los casos que tenemos que hacer nosotros como país y es a donde tenemos que apuntarlo. Como hay ideas que comiencen a marcar una tendencia y comiencen a generar algo en las personas o en los consumidores. No es uno solo, sino creo que es toda la categoría que creo que ya tenemos que apuntarlo nosotros.